Hola amigos, nos iremos a Chicago, el motivo uno de los motivos es para ver la final de la Copa Oro Ya hemos llegado, como pueden ver, a Chicago, estamos por aquí por un lugar que le llaman La Villita Pues donde, pues si no conoces o no has venido para acá y algún día vienes, pues busca el lugar La Villita Y encontrarás todas las tiendas, restaurantes, todo lo que sea latino, lo encontrarás en este lugar Entonces, como el domingo vamos a ir a ver el partido, vamos a comprar algunas playeras o algo aquí Vamos en camino para poder ya agarrar nuestro cuarto de hotel y poder descansar y tal vez salimos a caminar un rato ahí en el centro Así que vamos a ir a ver cómo está nuestro hotel Ok amigos, andamos cerca del río de acá de Chicago Al rato les doy información del hotel donde estoy, por si quieren venir, todo queda cerca Pueden hacer un tour en el bus o en el parco Y ahí está el edificio de Donald Trump Vamos en un tour ahorita en el barco Ahorita les voy grabando y comentando cómo nos va Chau, ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como pueden ver ya está entrando casi la noche así que ya estamos en el hotel después de ir al tour en el barco y pues caminar aquí pues cerca del hotel y conocer un poco más. Así que aquí nos vamos a despedir en este vlog. Un tip curioso por si visitas aquí yo me quedo en el hotel de West cuando visito siempre este Chicago. Si te interesa el precio viene rondando como $350 a la noche e incluye el ballet de tu carro que te lo llevan y traen cuando lo quieras ocupar. Este te ahorra mucho ya que Chicago es un poco caro y pues cada parking te cuesta $50 a $40 dólares sin importar el tiempo que tardes en él. Y otro dato curioso de yo me quedo aquí en este hotel está sobre la North Michigan Avenue por si quieren buscarlo se llama The West. Y este por ejemplo la playa o el lago como quieran llamarle está caminando a 5 minutos. El edificio que miran el edificio que miran el negro que miran atrás de mí es el edificio creo no estoy seguro el más alto de aquí de Chicago y subes a su último piso y puedes caminar en una ventana de cristal como que estuvieras caminando en el aire. Y pues hay muchas cosas que hacer hasta el tour y puedes ir en el Big Bus Chicago puedes ir en donde hay unos caballos y también te dan un tour. Hay muchas cosas que hacer aquí y te evitas de estar moviendo tu carro puedes hacerlo caminando y conoces la ciudad. Si visitas Chicago te recomiendo este lugar así que aquí dejamos este video espera voy a hacer el de la final de la Copa Oro así que espera el siguiente video este lo titularemos blog o Chicago 1 no sé aún no sé así que no olvides suscribirte y darme un like y te veo en la próxima. Goodbye.